Vamos a San Luis Potosí. Vámonos hasta San Luis Potosí porque ahí está mi compañero Alejandro Sánchez, Alex, que bueno, estás en esta cobertura especial, también desde ese estado en donde será uno, seguramente, que se debatirá el final en los tribunales. Pero bueno, ya nos contarás cómo está todo. Ya hay un candidato votando por allá. Así es, Sofía Alejandro. Mira, a mis espaldas se encuentra el candidato Ricardo Gallardo del Partido Verde y el Partido del Trabajo que está llegando a la casilla a emitir su voto en la calle de Magnolia, aquí en el municipio de Soledad, donde este candidato hizo su fuerte en los últimos por lo menos 10 años. Tiene una popularidad interesante y ha llegado aquí con la encomienda de votar, pero también ha alzado la voz diciendo que una denuncia ante la autoridad electoral porque dice que solamente se han instalado 1.200 de 3.750 casillas. Hace un llamado a la autoridad electoral para que se abran cuanto antes la mayoría de los centros de votación por la mañana. Laura Fonseca, presidenta del Consejo Estatal Electoral, llamó a los actores a respetar a cabalidad los resultados electorales y conducirse con la civilidad que los potosinos merecen. Reiteró que no habrá resultados definitivos, sino solo ejercicios preliminares como el conteo rápido y el prep. El cómputo se realizará a partir del 9 de junio en cada una de las sedes, por lo cual este domingo en la noche no habrá resultados definitivos. Así es que aquí tenemos en este momento al candidato a punto de entrar a la votación. La votación lleva alrededor de 15, 20 minutos formado y bueno, se espera que la participación electoral supere el proceso de 2015, que fue de 55.76%. La autoridad electoral federal, que es el INE, a cargo de Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, él quiere o más bien pretende que la votación supere el 63% de la comparación que se hace de 2015. Pero aquí está, estamos en vivo, aquí en el municipio de Soledad, muy cerca de aquí, incluso a tiro de piedra de este lugar, está la pollería de este candidato. Hay que recordar que él y su padre, desde antes de dedicarse a la política, se dedicaban a la venta de pollos ya desplumados, listos para destazar y para circular en el mercado. Así que él vino a su casa, aquí en el municipio de Soledad, a emitir su voto. Bueno, pues estaremos al pendiente, Alex, de lo que allá suceda y gracias, gracias. Más tarde nos enlazamos contigo. Oye, Tocayo, yo quiero llamar la atención y poner las cosas en su dimensión. Este, esta alerta, este llamado, esta exigencia que hace este candidato, está bien, pero tampoco hay que tomarlo como una señal de que la jornada inicia con irregularidades en San Luis Potosí. El hecho de que haya una instalación baja de casillas a prácticamente dos horas de que se abrió el periodo legal para instalarlas, no debería ser, pero tampoco es una irregularidad grave. Por supuesto, hay que urgir y solucionar los problemas para que se instalen las casillas que no lo han hecho hasta esta hora, pero no se trata de una irregularidad en este momento que amerite alguna emergencia, alguna alarma en la elección de San Luis Potosí. Me gustaría puntualizar eso, Tocayo. ¿Obviamente concibilidad? Así es, Tocayo, esto no representa hasta ahora ninguna irregularidad por parte del árbitro electoral, pero parece un poquito que está entrando allí como en un discurso, en una narrativa de que independientemente del llamado que hizo la autoridad electoral en la mañana, que él tendrá sus encuestas y que el ganador se conocerá esta misma mañana y que él confía que sea. Es un discurso que de alguna manera intenta polarizar por sobre lo que dice la autoridad electoral, pero nosotros vamos a estar dando seguimiento a toda la cobertura esta mañana. Sin embargo, hasta este momento no ha habido ningún incidente que ponga en alerta o en preocupación el proceso electoral que se está llevando aquí a cabo en San Luis Potosí. Hay que recordar que faltan muchísimas horas hasta las seis de la tarde. Cuando llegue a esa hora la última persona a la fila, hasta ahí se deberá respetar el voto. Oye, Tocayo, Alex Sánchez, veo en las imágenes de nuestro camarógrafo que el candidato Ricardo Gallardo ¿Porta un cubrebocas en tonos verdes? Sí, trae un cubrebocas verdes con algunos vivos blancos y de esa especie como de inhalador, incluso que a veces no es recomendado por los especialistas en el tema de salubridad, pero está esperando allí entrar. Está el representante del Partido Verde Nacional, Francisco Elizondo, quien dice que en más de 20 minutos que llevan no ha avanzado la fila y vamos a estar aquí siguiendo de cerca el proceso. Es que te lo pregunto porque la ley prohíbe utilizar colores o emblemas de partidos políticos en un cierto radio alrededor de las casillas. Y no sé si el hecho de que el candidato Gallardo porte un cubrebocas con el color de su partido, de uno de los partidos que lo representa, sea una irregularidad. Sí, vamos a mostrar esta toma nuevamente de nuestro camarógrafo Eric para que vea precisamente el cubrebocas, que sí tiene un color verde con vivos entre blancos y color beige. Y lo vamos a dar seguimiento a ese asunto, preguntarle a la autoridad electoral local hasta dónde está permitido usar ese tipo de cubrebocas, Tocayo. Es un buen punto el que estás observando y el que has destacado esta mañana. Pues vamos a preguntar. Gracias, Alejandro Sánchez. Regresaremos más adelante contigo.